Al firmar la Carta Intención de la Zona Económica Especial Puerto Unión, el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que se va a impulsar la economía de la región a través de la instalación de parques industriales y la generación de diversos proyectos, siempre cuidando la interacción y correcto cuidado del medio ambiente, así como un absoluto respeto a la población. Creo que la Zona Económica Especial será un detonante muy importante no solamente para la Unión, sino también para Siguatanejo. ¿Por qué? Por la cercanía del aeropuerto internacional. ¿Por qué? Porque la carretera acerca a Siguatanejo con la Unión. En su intervención, Gerardo Gutiérrez Candiani, titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, hizo un reconocimiento al trabajo del gobernador porque dirige una administración y un estado que va caminando y genera condiciones para el desarrollo económico. Dijo que el proyecto de la Zona Económica Especial busca impulsar nuevas acciones y beneficios para promover el potencial de las diferentes áreas. Explicó que con esta firma se inicia el proceso jurídico institucional para que el presidente de la República haga la declaratoria oficial de estas zonas, a la vez que dijo se redoblarán esfuerzos para lograr que Guerrero sea un polo de inversión y de ejemplo para generar oportunidades de vida digna para todos sus pobladores.